Algunas cosas que comentó Fernando, en el país y en la provincia ya teníamos leyes de bosque, pero con la reforma de la constitución del año 2004, se cambia la relación del Estado Nacional y los Estados Provinciales con los recursos naturales y por primera vez aparece que los recursos naturales son del dominio originario de los Estados Provinciales y que solamente le compete al Estado Nacional establecer los presupuestos mínimos para el uso de esos recursos. Los presupuestos mínimos no se refieren a dinero, sino a las pautas mínimas para todo el país de qué se puede hacer con determinados recursos. Así están las leyes de petróleo, de glaciares y originalmente la de presupuestos mínimos ambientales. Y aparece en el 2007 la Ley de Presupuestos Mínimos de Conservación Ambiental de los Bosques Nativos. Que efectivamente, como comentó Fernando, surge luego de un proceso muy prolongado, pero de discusión, sobre todo traccionado por organizaciones sociales y de pequeños productores, distintos sectores en todo el territorio del país, que venían reclamando que había que rediscutir las políticas forestales porque la legislación que hasta ese momento existía, que efectivamente a nivel nacional era una ley del año 47, 48, y la 13.273, establecía una serie de pautas pero que nadie cumplía, porque esa ley carecía de instrumentos concretos para su ejecución. Cosa que esta ley sí ofrece, entre otras cosas, el ordenamiento territorial, que técnicamente lo que implica es plasmar en el territorio el uso que se puede hacer de cada uno, en este caso, de los distintos tipos de bosques que hay en el país. Y le pone límites al uso y establece categorías de conservación. Todos los bosques del país, a partir de la sanción de la ley nacional, están protegidos entonces por esta legislación en distintas categorías de conservación. Las distintas categorías, más allá de cuestiones técnicas, se diferencian en que hay una categoría de máxima protección, que es la categoría rojo, que prácticamente establece que los bosques que estén en esa categoría son de carácter prácticamente intangibles. Solo se pueden desarrollar algunas actividades mínimas, pero no el aprovechamiento forestal y, por supuesto, de ninguna manera, la desaparición de bosques por otras actividades de uso. El ordenamiento territorial, en su definición, establece eso justamente, que es decir, establecer en el terreno qué se puede hacer en cada pedazo de superficie, digamos. Obliga, a su vez, a las provincias, como dueñas de los recursos naturales, a implementar leyes que instrumenten la aplicación de esta ley nacional en sus territorios. Recordemos lo que dijimos antes, que son las provincias las que detentan la propiedad de los recursos naturales. Por eso es que Neuquén, por ejemplo, con el tema del petróleo, tiene la potestad de decidir algunas cuestiones sobre las concesiones, y por supuesto, en función de las leyes, digamos, el beneficio del petróleo, no es solamente para Neuquén, debe discutirlo también con la nación. Pero tiene cierta autonomía para tomar decisiones porque detenta la propiedad de esos recursos. Lo mismo con la minería, lo mismo con los recursos hídricos, y por supuesto con los bosques. Otra de las cuestiones novedosas que introduce la ley nacional, además de esta cuestión de planificación concreta en el territorio, y no solamente un listado de buenas intenciones, es justamente lo que mencionaba Fernando, que es la primera vez que aparece en nuestro país una ley que ofrece recursos económicos del presupuesto nacional para financiar actividades de conservación, restauración, recuperación y uso sustentable de los bosques. Cosa que hasta ese momento no existía. Es decir, la legislación anterior planteaba cuestiones de manejo sustentable, pero no había forma de financiarla. Y el manejo de los bosques requiere del apoyo del Estado, porque si bien se puede obtener una renta de los bosques, la inversión para que ese manejo sea sustentable, y muchos costos que ese manejo tiene para que sea verdaderamente sustentable, hace que la actividad o sea impraticable sin apoyo del Estado, o directamente se transforme en una actividad minera, donde, como ocurrió en esta provincia, quienes tienen la posibilidad del aprovechamiento forestal, lo que hacen es cosechar los mejores árboles para obtener una máxima renta, y todo lo demás que tiene que ver con el manejo sustentable, que es garantizar la regeneración del bosque, y una serie de cuestiones técnicas que garanticen la sobrevivencia del bosque a perpetuidad, que ese es el concepto fundamental, que siempre tengamos bosque aunque obtengamos madera, sin recursos del Estado, sin apoyo del Estado, no se pueden hacer. Porque es muy costoso. Hay otra cuestión también fundamental que mencionó Fernando, que es por primera vez se pone en discusión, no en términos graciosos o generosos, sino concretamente, lo establece la ley nacional, y también está reflejando la ley provincial, que toda decisión sobre el uso de los bosques debe hacerse garantizando la participación ciudadana. Y establece algunos mecanismos como el uso de la audiencia pública, cosas que ya estaban reflejadas en una ley anterior, que es la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, lo que se conoce como ley general del ambiente en nuestro país. Por ejemplo, establece, la ley general del ambiente, toma 10 principios fundamentales de sustentabilidad ambiental para Argentina, que en realidad son acuerdos del año 92 de la cumbre de Río, que algunos de ustedes habrán escuchado nombrar alguna vez, que fue una de las primeras cumbres a nivel mundial para discutir la cuestión del cambio climático y que hacemos con todas las actividades que desarrollamos a nivel planeta, que generan problemas ambientales. En esa cumbre se acordó una serie de lo que llaman principios fundamentales de la conservación del ambiente y, como Argentina reconoció esos acuerdos internacionales con rango constitucional, está obligada a implementarlo al igual que cualquier otra ley. Pasa a tener importancia al mismo nivel que la constitución argentina. La ley general del ambiente toma y plantea estos 10 principios y la ley de bosques toma particularmente dos de ellos, que son el principio precautorio y el principio preventivo. Empiezo de atrás para adelante, el principio preventivo, como su palabra lo indica, es que deben tomarse todas las acciones de prevención para evitar la pérdida de superficies de bosque como uno de los costos ambientales que las actividades que se vienen desarrollando en todo el territorio tienen para nuestra sociedad. Como mencionó Fernando, en general, sobre todo en la parte centro-norte del país, los problemas fundamentales que atentaron contra la superficie de bosque, que significó la pérdida de más de 30 millones de hectáreas de bosque nativo en nuestro país, desde que se hicieron las primeras evaluaciones de superficie hasta la actualidad, hemos perdido 30 millones de hectáreas de bosque. Neuquén, toda la superficie de la provincia son 9 millones de hectáreas. O sea que prácticamente 3 provincias de Neuquén y un poquito más se perdió en todos estos años. Justamente era el problema originalmente ganadero, estoy hablando de hace 30, 40, 50 años atrás, y posteriormente sobre todo con la introducción de la soja y toda la tecnología que rodea la producción sojera que permite que prácticamente en cualquier circunstancia climática y de suelo se pueda producir soja, con una alta rentabilidad en términos de dólares en el mercado internacional. En los últimos 15 años, el problema fundamental era la habilitación de tierras en áreas originalmente de bosque para la producción de soja. Esto traía, y trae todavía, en importantes superficies del norte de nuestro país, en muchas provincias, gravísimos problemas de índole social. Comunidades de pueblos originarios que eran corridas o sacadas de ese lugar, organizaciones de pequeños productores campesinos que eran vulnerados sus derechos, literalmente se les robaba la propiedad, se reconocían propiedades en nombres de empresas que aparecían mucho después. Es curioso porque en algunos personajes que están apareciendo ahora en el gobierno nacional están vinculados, entre otros el padre de Prat-Gay, tiene un ingenio azucarero, y hace muchos años atrás se apropió de unas 20.000 hectáreas en Tucumán para poder producir caña de azúcar para su ingenio. Y se apropió porque no eran de él, pero el Estado se las reconoció. Eso fue en la época del proceso. Y estas cosas pasaban... Lo perverso era que desde el propio Estado Nacional se promovían estas políticas. Los más viejos, por ahí recordarán, lo que se llamó en algún momento la campaña contra... estamos hablando de época de la dictadura, a partir del 76, hubo una fuerte campaña pública promoviendo el desmonte, poniendo al bosque, sobre todo a lo que se conoce como el monte o parque chaqueño, que es una gran superficie que abarca varias provincias de norte de nuestro país, y la campaña se llamaba La Guerra contra el Impenetrable. El Impenetrable, que era el monte chaqueño, se lo veía como un freno al desarrollo. El bosque era un problema para el desarrollo y había que ganarle la pelea y correr la frontera para habilitar tierras para la producción. Cuando en realidad esas superficies de bosque tienen servicios ambientales, es otro de los conceptos novedosos que introduce la ley de bosques, que era que es precisamente ya no pensar a los bosques como un grupo de árboles, sino como un complejo biológico que genera beneficios conocidos como servicios ambientales. No estamos hablando solo de producción de madera, en algunos casos, sino de retención de suelos, purificación del aire, conservación del recurso hídrico, mantenimiento de la biodiversidad, por todo lo que eso significa. Y que por supuesto, el lugar donde numerosas comunidades, personas, desarrollan su vida económicamente hablando, cotidiana, permanentemente. Todo esto venía siendo avasallado hasta que surge esta ley nacional. Bueno, rápidamente mencioné cuáles eran las cosas más novedosas que introduce la ley respecto de la legislación anterior. Y en la provincia de Neuquén se da una situación particular. La provincia de Neuquén tenía una ley de bosques del año 91, la ley 1890, con graves errores técnicos de concepto que en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en la búsqueda de Aucaria, la hacían impracticable. Pero fundamentalmente, lo que ninguna ley forestal tenía y tampoco lo tenía la ley de la provincia era introducir el concepto de que es un bien común, es un bien de todos los habitantes, y que hay que tener en cuenta para la toma de decisiones a las personas que directa o indirectamente somos beneficiarios de la existencia de los bosques. Directamente porque en nuestra provincia en particular hay grandes superficies de bosques donde no se aprovecha la madera, pero sí hay comunidades campesinas y también de pueblos originarios que desarrollan sus actividades económicas, generalmente ganadería, en las áreas de bosques. Y ahí surge una situación de conflicto porque hay gran parte de esos bosques que estaban en una situación, están en una situación de conservación muy mala, sobre todo los bosques de Aucaria, estoy hablando de la zona para los que conocen, toda la cuenca del río Aluminé, del lago Aluminé, Moquehue, Paso del Arco, hacia Zapal, hasta Primeros Pinos, con una situación de conservación muy grave. Concretamente, esos bosques están en lo que técnicamente se llaman retrocesos, permanentemente perdiendo superficie, fundamentalmente porque no tienen capacidad de regeneración. ¿Por qué? Porque la presión ganadera sobre esos bosques es muy grande, esto quiere decir que el ganado se come los renovables, por lo tanto, el bosque cada vez se renueva menos, no tiene individuos jóvenes y las masas principales van envejeciendo y van muriendo, como cualquier ser vivo, como cualquier comunidad. si no hay generaciones nuevas, la generación principal va envejeciendo, termina muriendo y va perdiendo superficie. Entonces, era muy importante establecer políticas de recuperación de esos bosques sin excluir a la gente y para eso era fundamental contar con los recursos que la ley nacional establecía. La ley provincial, por supuesto, entonces, intenta observar las problemáticas particulares en la provincia de Neuquén de los bosques. La verdad es que en Neuquén, como en Patagonia en general, el desarrollo de la frontera agrícola-ganadera o ganadera y luego agrícola no era el problema fundamental, si bien es cierto que la ganadería ha sido un problema en los bosques, en nuestra provincia, sobre todo en el centro norte de los bosques de nuestra provincia, para que ustedes tengan una idea, en la provincia de Neuquén hay cerca de un millón cien mil hectáreas de bosque nativo desde Villa Langostura hasta pasando Buinganco que está a la altura de Chospalaya. Prácticamente en el límite con Mendoza tenemos superficie de bosque nativo. En general, cuando uno piensa en Neuquén y los bosques en Neuquén piensan San Martín de los Andes a la minera y a la angostura, pero tenemos bosques prácticamente en toda la cordillera con distintas características y en distinta condición. De esa un millón cien mil hectáreas que hay en la provincia, prácticamente la mitad está bajo la jurisdicción de parques nacionales, por lo tanto es jurisdicción nacional y la provincia no se puede meter. La otra mitad está bajo jurisdicción provincial, o sea que la provincia es responsable de su gestión, de su gestión en términos de políticas de conservación y uso sustentable. El verdadero problema en más de la mitad de los bosques de la provincia no es la frontera agropecuaria, sino que es el negocio inmobiliario. Esto lo venimos sufriendo hace muchos años y es otra de las cuestiones novedosas que impone la ley. al establecer reglas obligatorias de participación ciudadana en la toma de decisiones, todos los negocios que antes se hacían entre dos o tres y muchas veces por debajo de la mesa, ahora la obligación es ponerlas en discusión sobre la mesa. Y el Cerro Chapeco es un ejemplo de lo más claro, porque desde que el cerro es un centro de esquí, históricamente el que tuviera la concesión hacía lo que quería con esos bosques y lo acordaba en todo caso con algún funcionario provincial. Actualmente eso no se puede hacer. Todas las actividades que sean en los bosques, sean de extracción de madera o sean de conservación, que además pueden contar con el apoyo financiero del Fondo Nacional del cual la provincia de Nartén participa en la medida que implementó la ley, todo se tiene que hacer a partir de la presentación de planes de manejo, planes de conservación o planes de cambio de uso del suelo que es la categoría de menor grado de conservación o conocida como categoría verde, que es la categoría que admite lo que técnicamente se llama cambio de uso del suelo y en criollo es desmonte. Pero que sea categoría verde un bosque no quiere decir que sí o sí haya que desmontar, simplemente permite actividades que impliquen desmonte, para lo cual también establece la propia ley provincial una serie de limitaciones, aunque la categoría de ese bosque sea verde, que es la presentación de un plan, una justificación, la obligación de convocar cuando se trata de una superficie significativa, convocar a audiencia pública, la ley de la provincia de Neuquén 2780, además de la audiencia pública establece otros mecanismos de participación ciudadana que podrían ser hasta consultas públicas, de visitos. Les digo estas cosas para que las tengan en mente, porque tiene mucho que ver con lo que puede ocurrir de aquí en adelante con el Cerro Chapeco. Ustedes saben que el Cerro Chapeco son casi 2.000 hectáreas de territorio, que es parte del dominio privado del Estado provincial, privado porque está concesionado para su aprovechamiento o su explotación comercial, o sea, no es como una plaza, esto es dominio público, cualquiera de nosotros puede entrar y disfrutar de la plaza. El Cerro Chapeco es dominio privado del Estado, o sea, de todos los neuquíes, y tiene bosque, todavía tiene una gran superficie de bosque. Parte de los bosques del Cerro fueron clasificados en categoría verde, que es donde hay pistas preexistentes, lo mismo que los loteos preexistentes en cada uno de los ejidos municipales, aunque estuvieran en un área de bosque nativo, fueron clasificados en categoría verde porque están sometidos ya a procesos previos de pérdida de las características del bosque, características naturales, y de no ponerlo en categoría verde, también se corría el riesgo de entrar en una situación de conflictividad jurídica, digamos. Para decirlo en Ríocho, alguien que se compró un lote en Los Robles, o en Miralejos, o en cualquiera de los barrios o loteos de San Martín que tiene bosque nativo, y hoy quisiera desmontar, si no fuera categoría verde, no puede. Entonces entramos en una situación de conflictividad jurídica que podrían hacer naufragar la aplicación de la ley, porque sabemos además el peso que tienen los intereses inmobiliarios. De hecho, cuando se hizo todo el proceso de construcción de la ley en la provincia, que duró tres años, se hicieron más de 20 talleres en todo el territorio de la provincia, con comunidades macuche, con la sociedad y con los municipios que tienen bosque dentro de su esquivo, hasta ese momento todo parecía muy lindo y muy romántico porque nosotros que trabajábamos en la dirección del bosque, éramos un grupito que queríamos conservar los bosques. cuando se terminó de escribir el proyecto de ley y lo difundimos para que todos los que habían participado en los talleres, que eran más de 300 personas identidades, entre ellos y los municipios, opinaran sobre el proyecto de ley porque estábamos a punto de mandarlo al ministro para que lo mandara a la legislatura, ahí empezaron las operaciones de algunos municipios y de algunos empresarios para que la ley de bosques en la provincia no fuera sancionada o fuera cambiada, entre ellos el municipio de Villa Angostura con la activa participación de un funcionario en aquel momento del municipio de San Martín de los Andes, estoy hablando del año 2010, que simultáneamente que era secretaria de planeamiento del municipio, era asesora técnica de una empresa en Villa Angostura que se llama Chacras del Vallo y que tenía la concesión del centro de esquí y había comprado 400 hectáreas aguas abajo y pretendía lotearlo y todo eso tiene bosque y según la categoría que habíamos planteado en el proyecto de ley y las restricciones que la ley imponía no se podía lotear, no se podía construir porque no se podía hacer desmonte. Así que ahí empezaron las operaciones con lo cual la ley tardó un año en disipirse en la legislatura. Esa persona actualmente es nuevamente funcionaria municipal. Se llama Charito Castañeda para mandar con... Sí, con vueltas. Y actualmente es la secretaria de... ¿Cómo se llama? ¿Es que no está? No, no, no. Del organismo de la planificación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, lo que antes era demasiado. ¿Cómo se llama? Bueno, hubo fuertes operaciones para que agreguen un ratito de la co-representante técnica del mayor tenedor privado de tierras forestales de la provincia. O sea, está fuertemente vinculada a intereses económicos urbanísticos y dibujados de forestales porque son... todos son bárbaros. Todos prometen que aman el bosque y que la quieren conservar. Así que costó mucho que se sancionara la ley. Tuvimos que trabajar mucho pero logramos a pesar de trampas que se le intentó hacer al proyecto ley desde el propio ministerio donde trabajábamos logramos que la ley fuera sancionada por unanimidad. La totalidad de los legisladores neuquinos en diciembre del 2011 sancionaron la ley de bosques 2780. Festejamos pero la alegría nos dura poco porque al poco tiempo el ministro Bertoja que era el ministro en ese momento de autoridad de aplicación de la ley empezó a hacer algunas trampas. Para vernos en detalles básicamente las trampas fueron no reglamentar la ley en un principio lo cual en algunos aspectos dejaba algunos vacíos de cómo implementar la ley y después generar algunos mecanismos que por ejemplo le dieran atribuciones a los municipios. Recuerden ustedes que los recursos naturales son del dominio de los estados provinciales no son jurisdicción municipal lo cual tiene que ver con que es el estado provincial el que vela por los intereses de todos los neuquinos porque de lo contrario si fuera por ejemplo los bosques que están dentro del ejido municipal fueran jurisdicción exclusivamente municipal el municipio que representa a los ciudadanos de San Martín podría tomar decisiones sobre los bosques que en realidad son de todos los neuquinos o sea que un habitante de Wingango tiene tanto derecho a la conservación de todos los bosques como nosotros ¿por qué? porque por lo que dije antes porque los bosques no son un grupito de árboles nada más a los cuales le podemos sacar madera sino que son un sistema complejo que genera servicios ambientales que por ejemplo genera aguas de buena calidad en el río Limay que termina pasando por las ciudades más importantes de Río Negro y Neuque entonces entre otras cosas ustedes deben saber que en el río Limay hay cinco represas hidroeléctricas que no solo proveen energía eléctrica a la Patagonia esa energía eléctrica va para Buenos Aires y de ahí se distribuye si no estuvieran los bosques que regulan el agua que de toda la cordillera va al río Limay y pasa por estas represas esas represas tendrán mucho mucha vida o mejor dicho una vida mucho más corta que la que tienen actualmente con lo cual estamos afectando fíjense ustedes que gracias a que tenemos bosques en esta zona es posible la generación eléctrica que alimenta a gran parte del país no estamos hablando de la producción de madera o de leña para los vecinos de San Martín de los Andes estamos hablando de la riqueza que en forma indirecta generan los bosques por el solo hecho de existir como dije antes el principal problema si bien está el problema leñero y el problema ganadero en la provincia el más conflictivo es el inmobiliario ¿por qué? porque con los pequeños productores hay instrumentos y de hecho hay experiencias de trabajo para poder revertir los procesos de degradación de los bosques por el uso de la pía ganadera el uso de leñero también se puede revertir estableciendo planes de manejo en aquellos bosques que tienen capacidad de producir leña sin comprometer la sobrevivencia de los bosques pero con los inmobiliarios es un problema mucho más difícil de afrontar primero porque no están acostumbrados a debatir con la sociedad sus intereses no están dispuestos ¿alguna vez vieron al gerente o al dueño de Nieves del Chapeco a sentarse con la sociedad de San Martín a discutir si va a poner una silla cuádruple que implica desmontar o qué opinan los vecinos sobre ese viaje nunca y no lo van a hacer porque no están dispuestos a discutir su negocio con los vecinos y esas son las reglas que impone la ley como obligatorias en este momento la situación es bastante compleja en términos nacionales porque al disminuir notablemente la recaudación del Estado Nacional por la eliminación de retenciones a las exportaciones agropecuarias solamente quedó la soja con retenciones y se las van a ir achicando paulatinamente el Estado queda financiado para financiar entre otras cosas esta ley con lo cual para que tengan ustedes claro la provincia de Neuquén jamás puso un mango para el bosque nativo ni siquiera en la actualidad todo se financió todo lo que se ha hecho en la provincia en los últimos tiempos se financió con los fondos de la ley permíteme disculpame Daniel porque vos no lo vas a decir acá permíteme para no manejarnos tampoco con el permismo Daniel describió también recién que estábamos todos contentos y brindando diciembre del 2011 que se había logrado una ley muy parecida a la que se generó participativamente durante un proceso de tres años lo que Daniel nos va a decir es que Daniel estaba formando encabezando y formando un equipo de técnicos y de trabajadores los cuales por más parte Gabriel y coincidió que diciembre del 2011 hay un cambio de gestión no cambia ni el signo político del gobierno provincial ni tampoco el gobernador pero el signo fue mismo a Daniel como cabeza de ese grupo le pegan una patada en el culo no lo pueden echar por su condición de empleado digamos de planta permanente pero ese equipo que estaba formando y que había llegado a coronar la 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 que quizá había trabajado en cierto sentido formando parte de ese equipo y lo desmantelan, lo desmantelan. Estamos hablando de que todo el proceso de 2012 hasta que se acomodaron todos, pero a ver, para ser claros y sin eficiente mismos, quienes conducen, quienes recibieron la ley de bosques y quienes hoy son los encargados de aplicarla en la provincia de Neuquén, primero, que no tuvieron ni la más mínima participación en su generación, en su creación. Segundo, que están totalmente contaminados por los intereses económicos que no le van a decir nunca que no a los intereses económicos que estamos describiendo y que pusieron en peligro poniéndole trampas primero para que no se haga la ley y ahora la están cercando permanentemente. Eso yo lo quería decir porque también corresponde claramente la ley de fortalecimiento institucional tuvo una serie de efectos muy interesantes y que en su momento eran deseados, como que se logran contratos para trabajadores en su aplicación, un fortalecimiento institucional en equipamiento, en financiamiento de proyectos, en camionetas, en una serie de cosas. Pero, a ver, claramente ese click de fin del 2011 y todo el 2012 claramente es un click muy marcado.